Buenas tardes, bienvenido a Sport, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Después del extenso comunicado que publicó ayer usted y su junta directiva, nos encontramos aquí para que aclare algunos de esos puntos, porque era un comunicado muy extenso en el que había muchas conclusiones y de alguna manera se intentaba desmentir o corregir algunas de las informaciones que hizo Ferran Reverter, el CEO del Barça, al presentar la due diligence. ¿Cuál cree usted que son esos puntos más dispares entre lo que usted considera y lo que considera la actual junta directiva del Barça? Bueno, primero de todo, gracias por permitirme estar hoy aquí en Sport, es un placer. Y en segundo lugar, decir que este mes de octubre, hace un año que dimitimos la junta directiva y aunque nos gustaría ser más anónimos, hemos hablado, hemos explicado algún comentario y hemos hecho algún comunicado, bueno, porque aparecen cosas que se refieren a nuestra junta anterior y, bueno, pues no nos parecen del todo acertadas. En el caso de nuestro comunicado de ayer, bueno, lo que pretendemos no es poner en duda el cierre de la temporada 2021 que la junta directiva ha hecho, cada junta directiva, por supuesto, hace sus cierres como cree más conveniente, pero sí queríamos hacer un poco hincapié en el impacto que el COVID ha supuesto para Barcelona. No esa temporada, ya empezó en marzo del 2020, el 14 de marzo, donde los ingresos cayeron en picado subidamente de un día para otro y, bueno, a partir de ese momento el club deja de ingresar el dinero suficiente como para poder seguir generando y seguir pagando, bueno, pues salarios y seguir pagando a proveedores. Y este impacto, pues bueno, es lo que pretendíamos con nuestro, o pretendemos con nuestro comunicado, explicar al socio que la situación, pues no es tan grave como parece ser que se dice desde el club, sino que es una situación provocada por el COVID, y hacemos unos cálculos para ver cuál sería, o hacemos unos cálculos, cuál hubiera sido el resultado del ejercicio, tomando como referencia el año 19, que fue un año sin COVID, cuál hubiera sido el resultado del ejercicio sin COVID. Y entonces aparecen, pasamos de esos 555 millones de euros de pérdida que anuncia la junta, que son correctos, porque ellos, bueno, pues provisionan unos posibles litigios, deprecian jugadores, hay unas pérdidas de gestión, por supuesto, pero en el caso de que no hubiera habido COVID, bueno, hemos hecho el cálculo de cuál sería su relación sin COVID. Y entonces, lo que hacemos es, simplemente, es eliminar las provisiones por litigios y las provisiones de depreciaciones por jugadores, porque es una decisión que toma la junta directiva libremente, pero que no son deudas y son gastos deducibles fiscalmente, y calculamos el efecto del COVID. El efecto del COVID son unos 225 millones de euros. Ese cálculo es el que sacamos, es la pérdida de ingresos, menos la reducción de gastos que se ha hecho el club, y sale esta cifra. Por eso, restando 555, restando los efectos COVID, menos las provisiones y depreciaciones, entonces, bueno, pues obtenemos que la pérdida fiscal hubiera sido de 50 millones de euros comparado con el año 19. Es un cálculo muy conservador, porque la Liga de Fútbol Profesional, la Liga ya ha sacado sus cuentas y ha indicado que el Barça ha tenido un impacto en el COVID superior al que decimos nosotros, superior, bueno, pues son sus cálculos, pero para hacerlo muy conservador y para decirle al socio del Barça que, primero, que el club no está fallida, no está en lo que se llama una falta de insolvente y que está a punto de cerrar, no es verdad, el club tiene activos, el club tiene muchísimas, bueno, acciones que puede realizar para sobrellevar esta situación económica, que vuelvo a decir, no es creada por la mala gestión, sino que es creada por el efecto de la pandemia a partir del 14 de marzo del 2020. Pero usted puede entender que los socios, los aficionados, de alguna manera, se sorprendan cuando hay dos cifras tan diferentes, ¿no? Al final la gente dice, bueno, pero ¿quién dice la verdad? No, las dos no. ¿Quién miente? Porque no puede ser que uno diga, no, pero alguien, de alguna manera, o distorsiona los números o hace ejercicios malabares para dar una cifra y otros dan otra muy diferente, por lo tanto, la gente no lo entiende eso. No, no, aquí no hay cifras erróneas o equivocadas, simplemente hay cómo impacta el COVID en el Barça de la temporada 2021. El COVID ya impactó en la temporada 19-20, que provocó una serie de pérdidas a partir del mes de marzo del 2020, con una pérdida de ingresos, bueno, que fueron algo más de 140 millones de euros de ingresos, pero en la temporada 2021 el COVID sigue, por mala suerte para todos, y está, bueno, pues perjudicando, no solo las cuentas del Barça, pero perjudica las cuentas de la mayoría de grandes clubes de Europa y de muchísimas empresas. Por eso era importante, para no alarmar tanto al socio con las pérdidas presentadas por la Junta, que seguramente son correctas, ¿no?, y están auditadas, pero sí decir al socio que esas pérdidas son provocadas por el COVID, en la cantidad que he dicho antes, excepto 50 millones, que sí que son pérdidas de la gestión. Por lo tanto, podemos decir que las pérdidas de la gestión de la Junta eran 50 millones, pero no los 481 o 555 que se habían anunciado. Esas son pérdidas provocadas por el COVID y que poco se puede hacer cuando el COVID. Lo que sí es importante es que a partir de ahora se empiecen a hacer acciones para revertir la situación. En la temporada, pues, que ha acabado el 2021, ha habido dos proyectos, uno que yo conocía, que era el Barça Corpore, que incorporaba 220 millones al club con el 49% de la venta del Barça Corpore, que la Junta Erectiva, que entró nueva, decidió no hacerlo. Y yo no lo sabía, pero al final de la temporada, pues, estaba el proyecto del CVC con la Liga, un proyecto de 270 millones, que si lo hubiera hecho la Junta, bueno, hubiera cambiado totalmente el cierre del ejercicio 2021. Yo lo que me alegro es que estos últimos días estoy, bueno, leyendo y escuchando de que la Junta, la nueva Junta, se está planteando ahora sí, en la temporada 21-22, pues, quizá hacer el proyecto del CVC con la Liga, me parece muy bien, con las condiciones, por supuesto, siempre que sean beneficiosas para el Barcelona. Y luego me parece muy bien también que Barça Studios lo hayan puesto también una parte a la venta y que pueda generar un ingreso de 50. Bueno, todo eso son acciones que hay que hacer para ir saliendo de este agujero, que vuelvo a repetir, no tiene solo el Barça, lo tienen la mayoría de clubes europeos, pero nosotros tenemos una, digamos, ventaja, que es una asociación, pero una desventaja en este caso, y es que los accionistas o los socios del Barça no vamos a poner más dinero como hacen otros clubes, porque al final, cuando ves lo que hace la Juve, lo que hace el Etico Madrid, lo que hace el Liverpool, el Arsenal, PSG o City, son clubes que también, o Inter, que han perdido también mucho dinero durante este ejercicio por culpa del COVID, ¿y qué hacen sus accionistas? Bueno, pues, amplían capital para volver a hacer el equilibrio patrimonial enseguida. Cosa que el Barça, por ejemplo, en la Liga, tenemos un ejemplo que es el Atlético de Madrid, ha tenido unas pérdidas enormes, pero lo han, bueno, arreglado, pues los accionistas del Atlético de Madrid, pues la familia Gil, la familia Cerezo y algún accionista nuevo, pues han puesto, creo que son 180 millones de euros de su bolsillo. Perfecto. Situación equilibrada. En el Barça no lo podemos hacer, tampoco lo recomiendo yo que lo hagamos los socios, al contrario, hay muchos activos que el Barça puede utilizar para revertir la situación, bueno, con relativa facilidad. ¿Qué piensa usted cuando tanto el nuevo CEO del Barça como el nuevo presidente del Barça dicen por activa y por pasiva que su gestión ha sido nefasta, que ha llevado al Barça a la ruina, que por culpa de su gestión el Barça está en estos momentos, ¿qué piensa usted? ¿Qué opinión tiene de estas afirmaciones? Bueno, por supuesto que no estoy de acuerdo, porque nuestra junta directiva, con el mandato de Sandor Rosel, primeros años, y luego con el mío, hemos estado 10 años en el club, y el club, bueno, ha pasado de ser un club que tenía una posición en el mundo del fútbol diferente a la de ahora. Ahora, yo lo digo, la revista Forbes hace unos meses públicamente comunicó que el Barça es el club número uno del mundo del fútbol, el más valioso, por encima de todos los rivales, y bueno, esto es un trabajo que se ha hecho durante muchísimos años, por lo tanto, la base o el crecimiento está hecho y se puede seguir, no discrepo de ellos, por supuesto, me hace gracia que lo digan, entiendo que lo puedan decir y que digan que no hay dinero para las nóminas o que... Yo creo que esto ha pasado toda la historia, y recuerdo ya el cambio de Montal a Núñez, el cambio de Gaspar a Laporta, el cambio de... En cada cambio de directiva siempre es normal, pero no es cierto, no es cierto. La verdad es que el club tiene... Actualmente es el club que ingresa más del mundo, a pesar del COVID, es el club más valioso, según la revista Forbes, en primera y en la historia en 122 años, y creo que esto es lo que crea una base para que la Junta actual también pueda seguir creciendo, hacer crecer el club, a pesar de los inconvenientes del COVID. Yo me alegro sobre todo porque ayer precisamente anunciaron que el Camp Nou hubiera estar abierto al 100%. Esto realmente es una buena noticia para el Barça, porque permitirá que vuelvan ciertos ingresos que en los últimos años y medio no se tenían. Y, bueno, es como la deuda, ¿no? Hablamos a veces de la deuda de 1.350. Sí, es correcto, pero es la deuda bruta. Al final, lo que hay que analizar es lo que debo menos lo que me deben y lo que tengo. Y en este caso, pues nos vamos a una deuda neta sin el efecto del SPA y Barça de 550 millones de euros. No hablamos de 1.350. Está bien como cifra el bruto, pero no. Pero vamos a, para los analistas económicos, ellos miran la deuda financiera neta, en este caso ajustada a la SPA y Barça. Por eso los bancos no tienen ningún problema en financiar al Barça porque saben que tiene un problema puntual en estos momentos desde hace meses por la falta de ingresos y los bancos saben que en el momento que desaparezca el COVID volverán a incrementarse los ingresos del Barça, volverán a la situación que bebíamos pre-pandemia y se volverán los préstamos. Pero ahora hay que ayudar al Barça y yo quiero decir una cosa que a veces lo digo muchas veces en cenas con socios que he ido del Barça, les digo, a ver, que nosotros hemos sufrido la pandemia desde el 14 de marzo hasta octubre del 20 que dimitimos tenemos muy claro lo que es la pandemia, cómo afecta al Barça o cómo afecta a la mayoría de empresas, ¿no? Por lo tanto, la Junta que entra ahora no lo tiene fácil. No, no, porque no lo teníamos fácil y hay cosas que están haciendo que hagan más porque cuanto antes revirtamos la situación antes podremos volver a ser competitivos. En un mundo donde los equipos de la Premier League pues claro, como ellos tienen accionistas, han puesto dinero y han aumentado capital, su situación ya están en equilibrio actualmente, cosa que el Barça pues podemos tardar un tiempo todavía. He querido entender que usted ha dicho que si la Junta de la Porta hubiera hecho efectiva esa venta del Barça Corporate, de esa porción del Barça Corporate sumado con CVC, ¿Hubiera podido cerrar con beneficios esta temporada? Sí, posiblemente sí. El hecho de que el Barça Corporate generase como mínimo un ingreso de 220, de los cuales la mitad podía ser atribuido a beneficios del club y luego CVC depende de cómo eran las condiciones, yo no las conozco detalladamente, pero al menos Tesorería hubiera tenido el club para hacer alguna operación y seguramente el resultado hubiera sido positivo o prácticamente positivo. A usted y a su Junta se le ha criticado muchísimo el volumen de la masa salarial que está disparada y ha sorprendido que el informe que hizo la Liga dijera que salvo una temporada que se pasaron un poco siempre han estado dentro de los ratios. ¿En qué quedamos? ¿Sí o no? Porque ha habido mucha literatura, mucha tertulia con este tema, la verdad es que parece ser que lo que cobra la plantilla de fútbol profesional es muy elevada, ¿no? Sí, a ver, aquí todo es verdad, es decir, durante muchos años el club, el Barça, hemos ido creciendo en ingresos, hemos ido, el club en el mundo que hemos crecido más, hemos llegado a liderar, lideramos actualmente también el nivel de ingresos y lo que hacíamos siempre es que asociados a estos ingresos, un porcentaje de los ingresos entre un 65% y un 70% era para salario para jugadores no solamente de fútbol, de fútbol, de baloncesto, de hockey patines, balonmano, fútbol femenino y fútbol sala, ¿no? Para los equipos profesionales pues una parte de los ingresos, bueno, una parte, de 65% a 70% y esto siempre lo hemos llevado al límite, es verdad que siempre hemos llevado al límite, es decir, si el límite era un porcentaje fijado por la liga o por la UEFA, pues hemos siempre llevado al límite, ¿por qué? Porque queríamos mantener el talento, queríamos tener los mejores jugadores y queríamos también que fuesen partícipes que los éxitos económicos del club también son gracias a que los jugadores también evidentemente ayudan a incrementar los ingresos. Eso ha sido así, hasta que el 14 de marzo claro, caen los ingresos, no hay ingresos para el club, la disminución de salario de los jugadores en lugar de ser del 40% como fueron la caída de ingresos a partir de marzo de 2020, pues rebajamos durante los meses un 12%, entonces se crea un gap. A partir de ese momento claro que los salarios son superiores en los límites que fijan la liga, pero hasta esa fecha, hasta marzo de 2020, la liga de fútbol profesional, lo ha dicho la liga, lo ha dicho también la UEFA, el Barça siempre ha estado en los parámetros fijados y en concordancia con el resto de clubes. Es más, el informe que dice la liga, creo que dice también que el ratio de endeudamiento que tenía el Barça era por debajo de la media de los clubes en España, por lo tanto, la gestión era una buena gestión económica, una gestión eficiente, eso sí, siempre buscando tener los mejores jugadores. Un vicepresidente suyo me dijo en una entrevista que su gran defecto es que no sabía decir no, que siempre decía sí a los jugadores. ¿Se les subieron a la barba los jugadores? Es decir, ¿estaban al final cobrando por encima del precio del mercado? No, 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 por encima del precio del mercado no, pero sí que cobraban en función de lo que el Barça iba creciendo e iba ingresando. La palabra no es una palabra a veces difícil de decir, sí que es cierto durante estos años, yo creo que no soy el único presidente, también los demás presidentes lo han hecho, escuchar al vestuario, escuchar al jugador es muy importante porque ellos conocen muy bien lo que ocurre, la temperatura del equipo, cómo está, a veces se les hace caso al jugador, a veces no, entonces no siempre se les dice que sí, muchas veces, la mayoría de veces se les dice que no, pero en el caso de sus salarios, bueno, pues yo siempre lo he dicho, claro que sí, que estaban muy bien pagados, pero también es cierto que el club, estaban en el club que ingresa más del mundo y además lo podíamos pagar perfectamente, excepto que a partir del 14 de marzo de 2020, pues bueno, por la pandemia se cierra el estadio, se cierra el palau, las tiendas, el museo, caen los ingresos repentinamente, entonces a partir de ese momento tenemos un problema y es que no tenemos muy ingresos para poder pagar los salarios y a proveedores del club. Una de las cosas que le ha feo el actual CEO del club, el señor Roberté, es que el Barça acudiera a un fondo para poder asumir el fichaje de Griezmann, la cláusula de rescisión. Sí, a ver, yo creo que en esto quizás no lo ha visto del todo, en el mundo del fútbol cuando se fichan jugadores entre clubes normalmente siempre todo se hace término, se paga a plazos, pues en tres años, en cinco años, en cuatro años, siempre se ha hecho. En el caso de Griezmann, el Atlético de Madrid no quiso negociar con el Barcelona y nos llevó a la cláusula. Si hubiera sido una negociación como en otros clubes que se paga, igual como el Barça cuando vende jugadores no se cobran cash, sino que se pagan, nos los pagan a plazos, pues hubiera hecho una negociación, pero el Atlético de Madrid exigió el pago a la cláusula entera. Entonces, bueno, el Barça lo que hizo simplemente es, pues fue al mercado financiero y buscó no sé qué entidad es que prestó una parte, no todo, una parte del dinero para poder fichar a Griezmann. Pero yo no le veo ningún problema a este tema, simplemente que el Atlético de Madrid no quiso negociar el pago a plazo. ¿Usted se ha sentido vilipendiado, insultado, en falta de respeto cuando va por la calle o cuando va a algún sitio traen un cariño o hay comentarios despectivos por todo eso que hay alrededor de su figura? No, no, no. La verdad es que voy por la calle y nadie dice nada, al contrario, algunas veces alguna gente para para hacer fotos, no. No, simplemente que es verdad que en algunos momentos sí que ha habido frases, ha habido desafortunadas en algunos medios o en algunas tertulias o alguien ha dicho alguna manifestación que han sido, bueno, pues creo que no se ajustan a la realidad. Es decir, que por ejemplo, hablábamos ahora de la gestión nefasta, la herencia tan mala, ahora hablaremos de la herencia si tenemos tiempo. Bueno, pues creo que son frases bueno, que son bueno, pues muy populistas pero que no se ajustan en su total realidad. Lo he dicho antes, el hecho de que el Barça, por ejemplo, el año 2020 ha sido elegido el mejor equipo más valioso del mundo, algo tiene que ver con la buena gestión económica deportiva realizada. El hecho de que las entidades financieras cuando han visto que el Barça pues perdía ingresos hayan dado préstamos al Barça para poder seguir con el club, bueno, significa que algo ven bueno en el Barça como para ver nadie presta dinero sino a cambio no ve que hay una posibilidad de que te lo devuelvan porque el Barça, bueno, tiene esa capacidad que lo veremos ahora cuando se vuelva a abrir el Camp Nou de generar recursos rápidamente cuando se abra el museo y vengan más turistas a Barcelona, cuando las tiendas se llenen más de personas y recuperar rápidamente el nivel de ingresos. Que vuelvo a insistir, a pesar de la pandemia sigue siendo el club que ingresa más del mundo. ¿Por qué? Porque hay una buena base, hay una base, hay buenos ejecutivos, hay buenos empleados que han trabajado muy duro estos años porque cuando dicen, por ejemplo, una gestión nefasta, hombre, yo diría que la Junta Electiva no gestiona el club, la Junta Electiva preside el club y la gestión la hacen los ejecutivos y los empleados y creo que hay muy buena gente en el club que ha hecho muy buen trabajo estos años. La herencia deportiva, hoy a mediodía, Pedri renovará con una clave de mil millones de euros, podemos decir que es una herencia deportiva de la Junta de Bartomeu como Fati, como Ronald Koeman que por cierto también se ha comentado en muchos sitios que como Ronald Koeman lo puso usted pues por eso quizá algunos no le tengan tanto cariño. Espero que no sea por eso, espero que no. La herencia, es verdad que últimamente y sobre todo en campaña se hablaba de la desastrosa herencia, bueno, yo es que no lo veo porque si el club tiene actualmente problemas financieros es por el COVID y por eso ayer pues ese comunicado que hicimos fue para demostrar cómo las cuentas del club se ven afectadas por la pandemia y por el descenso de ingresos. Pero la herencia, vamos, la herencia deportiva, por ejemplo, primero en 10 años se han ganado 22 títulos, no está mal porque es una media de 2,2 títulos por temporada teniendo en cuenta que en la última en la 19-20 no se ha ganado ningún título. Las secciones han ganado más títulos que nunca los equipos profesionales de baloncesto, balomano, hockey, fútbol sala, hemos dejado el mejor equipo femenino del mundo que ha ganado este año un triplete, creo que es el número uno. El fútbol base también, que siempre ha sido muy criticado el fútbol base, pero claro, en el momento que hay jugadores del primer equipo veteranos que han ido saliendo, fijémonos cómo han salido un montón de jugadores de Ansu, es igual a Araujo, Ricky, que ya se han consolidado en el primer equipo, ha llegado Pedri, que aunque no sea la base es como si lo fuese, el propio Lash, que ha servido para que el club haga caja o Conrad, pero hay todos esos jugadores que están llegando, es igual Collado, Gabi, Nico, son jugadores que van a decidir el futuro, bueno, el presente y el futuro del club, porque tienen mucho talento, por lo tanto, también es herencia, el dejar una buena base y buenos jugadores, y eso significa que se ha hecho un buen trabajo en la fútbol base, esto no lo hace la directiva, esto lo hacen los técnicos que han hecho un gran trabajo y es parte de la herencia o la herencia de la fundación del Barça, que cuando llegamos a 2010, pues daba servicio y ayudas a 250.000 niños, hoy en día son 1,6 millones de niños que reciben las ayudas del Barça, o por ejemplo la herencia patrimonial, desde acabar la masía, hacer pabellones en la ciudad deportiva, ampliar terrenos en San Juan de Espí, construir el Johan Cruyff, derribar el mini-stadi, dejar el proyecto SPA y Barça y la renovación del estadio, prácticamente solo hay que entrar a las máquinas, ya tenemos los permisos, ya tenemos, nadie va a impedir continuar la financiación, también es una herencia, porque Goldman Sachs ya había pactado con el Barça este tipo de pactos en los cuales lo han explicado perfectamente estos días los directivos, el retorno se hace a través de los ingresos extras que con el nuevo activo se va a conseguir el Barça, bueno, también es una herencia, porque al final Goldman Sachs sigue apostando por el Barça porque apostan por el club. Yo creo que si entendemos, por ejemplo, que en el tema patrimonial el SPA y Barça es un proyecto de club, como dijimos siempre desde el referéndum, entenderemos que da igual que directivas hay, lo importante es que el club vaya en esa dirección porque es imprescindible que se haga. Yo siempre lo explico a veces a unas personas que dicen ¿y por qué aún no hemos empezado? Digo, porque los permisos llegaron en julio 2020, si hubieran llegado un año antes, seguramente durante la pandemia el Barça hubiera estado remodelando su estadio y prácticamente estaría acabado, pero bueno, llegaron en julio 2020 los permisos para remodelar y bueno, en plena pandemia era muy difícil contactar con empresas, constructoras, hacer todo lo que es la contratación para tirarlo adelante. ¿Pero no asume como un error el que se haya tardado tanto en poder iniciar el SPA y Barça que se llega muy tarde? A ver, no estoy contento con los términos, los plazos, porque el referéndum se hizo en el 2014, en abril de 2014 se aprobó el proyecto del SPA y Barça, tuvimos, bueno, hubo cambio de gobierno en la ciudad de Barcelona, se fue un alcalde, llegó la alcaldesa y la alcaldesa pues quiso revisar todo el proyecto otra vez, cosa que había hecho el equipo anterior, revisaron el proyecto, ahí estuvimos un tiempo largo, casi dos años de revisión del proyecto, luego llegaron los proyectos que se analizaron, se eligió el de Nick en Siquei y a partir de ese momento se empiezan a pedir ya los permisos y aquí es verdad que con el cambio de toda la remodelación del área de las Corts, si se acuerdan, en su momento hubo un acuerdo en el Ayuntamiento que todos los partidos políticos de la ciudad estuvieron de acuerdo, excepto la CUP, en dar esa autorización a Barcelona, pero quiero recordar que una vez dado la CUP impugnó los acuerdos y hasta hace unas semanas ha estado todavía pendiente de sentencia, ahora sí que hay una sentencia definitiva desde hace pocas semanas porque bueno, hubo esa impugnación de la CUP que retrasó otra vez, por lo tanto, no estoy contento con los plazos, pero bueno, cuando en medio hay una situación política como la que ha ocurrido con la CUP que no quiso aprobar el proyecto, pues no, se ha retrasado todo. Este domingo había una asamblea, todo el mundo coincide en señalar que es muy importante, se va a pedir autorización para financiarlo hasta 1.500 millones de euros, ¿considera que se tiene que votar sí a este financiamiento? Bueno, yo no conozco muy bien cuáles son las partidas que ahora hace que incrementen esta financiación, no sé quién es, no sé cuáles son, espero que lo expliquen durante la asamblea, pero sí lo que tengo claro es que hay que hacer el proyecto de Spai Barça, es fundamental para el futuro, yo creo que es un mensaje que ya lo decíamos nosotros en los últimos años, es fundamental, fundamental, por eso ahora la herencia, ¿no?, que decíamos tan mala, pues la herencia ha hecho que actualmente tengamos ya los permisos y que la impugnación que hizo la CUP ya esté solventada, entonces ya se puede lanzar, yo quiero que se haga el Spai Barça, pero también quiero que expliquen detalladamente cuál es el incremento, yo creo que hay uno incremento que sí que está claro, que era el pabellón Palau Laurana, que se había previsto de 10.000, debe ser de 15.000 espectadores, esto también tiene un incremento, pero lo demás lo explicarán, por lo tanto, el Spai Barça tiene que ir adelante. Otro punto polémico que está despertando muchos comentarios es congelar el artículo 67, el del patrimonio negativo, ¿no? Sí, este artículo 67 tiene varios apartados. Ustedes lo impusieron hace unos años y ahora se quiere congelar hasta volver a los números positivos, ¿no? ¿Cree que también se tiene que apoyar esta medida? A ver, yo, claro, yo quizá tengo más información, ¿no? Pero nuestra Junta Directiva desde el 14 de marzo 2020 sufrimos la pandemia, sufrimos la disminución de ingresos, bueno, imposible de controlar del club. Te puedo decirlo, del club y de un montón de empresas que hay en el mundo y la gestión es muy complicada y es normal que haya pérdidas. El club tiene pérdidas como tienen la mayoría de clubes en el mundo grandes, tienen pérdidas por la falta esta de ingresos y entiendo que la Junta Actual tiene una tarea por delante, bueno, pues no es fácil en pandemia revertir los números. Yo hubiera hecho lo mismo, es decir, pedir una excedencia, pedir una autorización para retrasar el artículo 67, pero sí que fijaría en los límites, no de forma ilimitada. Y yo estoy de acuerdo que ahora no podemos tener ese tipo de controles tan exhaustivos como es el artículo 67 porque hay pandemia, solo por la pandemia, no por nada más, pero sí fijar un límite, es decir, oye, en dos años o en tres años este artículo pues queda sin efecto y a partir del segundo o del tercer año, pues ¿para qué? Bueno, para obligar a que esa reversión del patrimonio negativo pues se haga de la manera más rápida. Una manera, lo he dicho antes, es firmando acuerdos como Barça Corporate o como la venta de estudios, Barça Estudios que quieren hacer ahora o entrando con el proyecto del CVC porque una vez la Superliga ya no está un poco en Villa Muerta pues hay que buscar otras alternativas y estas lo son para rápidamente revertir la situación. ¿Usted está a favor de la Superliga? Bueno, yo fui una de las personas que en el año 2016 empecé a trabajar la Superliga. La Superliga no es un trabajo del 2020, se empezó el 2016 fue un trabajo principalmente realizado por la Juve, por el Bayern y por el Barça. También participó el Madrid pero sobre todo Madrid participó algo más tarde y ese proyecto se presentó en la UEFA. Se presentó al presidente Zeferin y fue cuando en aquel momento cuando vieron que había un proyecto muy interesante pues bueno si vemos un poco la historia fue cuando la UEFA y la ECA decidieron explotar conjuntamente los derechos de la Champions y la Europa League que esto permitió que los clubes prácticamente doblásemos ingresos a partir de ese año. Al final habrá que convenir que no tienen tantas diferencias usted y el señor Laporta porque él también está a favor de la Superliga. Todo lo que sea a favor del Barça y ayuda del Barça siempre estaremos de acuerdo. ¿Cree que se verá algún día dos, tres, cuatro, cinco años o está descartado la Superliga? Claro, yo no ya no estoy metido como estaba hasta octubre en la toma de decisiones en la mesa de trabajo no lo estoy pero es un producto y un proyecto muy interesante un proyecto muy interesante perdón, no producto un proyecto muy interesante siempre y cuando también se respete la Liga lo importante es que no la Liga las Ligas Nacionales tengan su papel que debe ser importante y luego otro papel es la Superliga Europea los dos pueden convivir perfectamente como conviven en el baloncesto tanto en nuestro caso la ACB y la Euroliga y la Liga yo creo que es fundamental que tenga también la fuerza que tiene actualmente sobre todo porque tenemos un competidor que es la Premier League si miramos hemerotecas verá que yo siempre he dicho que la Premier League ha sido el gran competidor del Barça ¿por qué? porque es la competición que genera más ingresos y los clubes cada vez son más fuertes no solamente los clubes de Estado como City o PSG pero también los demás clubes son muy fuertes y necesitamos que el Barça también se fortalezca y esto ayudaría y ya para acabar Ronald Koeman fue su última apuesta como técnico ¿cómo ha visto la figura de Koeman en estos meses? que estaba en tela de juicio que su cargo corría peligro se haya vuelto a ratificar es decir que ha sido una situación un poquito como extraña ¿cómo lo ha visto usted desde fuera la figura de Ronald Koeman? a ver yo a Ronald Koeman hay que decirle que vino al club en un momento muy delicado después de una gran derrota y él aceptó el reto de bueno aceptó el reto de coger al equipo en esa situación y para mí la primera temporada de Koeman ha sido muy buena temporada se ganó la Copa del Rey no ganamos la Liga y aún no sé por qué porque no lo sé es que no estaba en el club pero me pareció muy extraño después de de esa gran temporada hasta la Copa del Rey con unos grandes partidos que cada vez jugábamos mejor a partir de un cierto partido después de ganar la Copa del Rey el equipo no sé por qué Granada sí, sí, Granada no sé qué pasó pero lo normal es que ganamos la Liga la Champions evidentemente es otro tema aparte que a veces se veía incondicionantes no solamente los deportivos y la segunda temporada bueno pues Ronald Koeman ha perdido a Leo Messi creo que yo soy un presidente que si la gente se acuerda en el 2020 pues no quise que Leo se fuese hice lo máximo posible hice todos los esfuerzos para que Leo siguiese en el club pues pienso que era bueno para el Barça y bueno para Leo pero este verano pues han dejado ir a Leo me parece esa sí que me parece una mala una mala decisión y bueno pues claro jugar sin Leo Messi en el equipo pues representa que hay que cambiar muchas cosas y Koeman creo que está preparado para cambiar hay que darle la paciencia de tener que rehacer un equipo sin el mejor jugador del mundo y bueno yo creo que tenemos que comprender esa situación pero también él tiene que saber que tiene unos jugadores con una capacidad muy buena tiene mucho talento los jugadores que hay jóvenes con mucho talento y y hay que exigir también por supuesto títulos yo siempre digo que esta temporada hay que exigir la Liga y la Copa al Rey lo tengo clarísimo luego la Champions como digo siempre es otra historia pero la Liga y la Copa hay que lucharlas porque porque tenemos equipo para ganarlas también la Liga y la Copa